Mira a mi hombre, es un descanso A vos cantante mi pareja A vos cantante, a vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras Paz a mis favor, en que los labios No puedo olvidarte, no pasas por mí No son muy ricos, no píjate, no píjate A vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras Mira a mi hombre, es un descanso A vos cantante mi pareja A vos cantante, a vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras Paz a mis favor, en que los labios A vos cantante, a vos cantante, a vos cantante A vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras Y no son muy ricos de sus palabras Mira a mi hombre, es un descanso A vos cantante, a vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras Paz a mis favor, en que los labios A vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras A vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras Y no son muy ricos de sus palabras Paz a mis favor, en que los labios A vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras A vos cantante, a vos cantante Y no son muy ricos de sus palabras Y no son muy ricos de sus palabras Paz a mis favor, en que los labios A vos cantante, a vos cantante y no son muy ricos de sus palabras Mira a mi nombre de España, a respetarme de mi pareja Y a mí me buscó a estar en el infierno y en las lluvias de sus historias Pasa un beso a volver a los labios, un poco de vida de un pasajero Y a mí me buscó a estar en el infierno y en las lluvias de sus historias